Pues welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a conseguir el casco de la armadura de los bárbaros. La armadura de los bárbaros ya conseguimos la pechera, así que chequearos la lista de reproducción de guías de Zelda Tears of the Kingdom donde están todas las guías compiladas en una lista de reproducción. Vaya, y la tos. Madre mía, nos hemos venido al sureste de la aldea Kakariko, vale, así que tenéis aquí de referencia al fuerte vigía, Kakariko está aquí, pues al sur de la meseta Esgar es donde nos encontramos, y aquí en Breath of the Wild pues había una prueba heroica que había que hacer no sé qué con las estatuas estas, pero aquí no sé qué habrá que hacer. Vale, aquí tenemos una cueva que es donde vamos a conseguir dicho casco, vamos a ver la pista, un tesoro aguarda más allá de la senda que muestran las estatuas de piedra, vale, o sea, la pista es esa, y nos tenemos que fijar donde están mirando las estatuas de piedra. Si aquí hay tres y están mirando para allá, pues vamos para acá. Vale, tan fácil y sencillo como seguir donde estén mirando las estatuas. Vale, vamos por aquí, pillamos de esto que he gastado un montón en el subsuelo hoy. Y aquí, eh, la flor bomba me la llevo. Me la llevo porque escasean y son muy útiles. A ver, esto podría usar el gorón, ¿dónde está el pinche gorón? Para romper las piedras. El caso es que han salido volando, ¿no? Vale, aquí hay un montón de estatuas, pero nosotros tenemos que hacer caso donde estén mirando las tres estatuas, ¿vale? Aquí hay tres, mirando para allá, pues fácil. Pillamos al gorón. O romper las piedras por vuestra cuenta, que esa es otra. Con un arma, con una piedra, pues la equipáis y a dar porrazos. Vale, ya estamos cerca. Supongo. Vale, aquí hay tremendas boss fights, pero lo que hay que hacer es romper las piedras del suelo. ¿Cómo? Pues ingenio. Podéis pillar esto. O usar la fusión. Y ponéroslo en el escudo. Y hacer así. Y ya se rompe el suelo. Bueno, y nos parten la cabeza. Y nos tiramos. Ahí hay un cofre. O es una piedra. Es una piedra, ¿no? Estoy haciendo kill. Efectivamente, once again. Looteamos todo lo que podamos. Flor bomba. Semillas luminosas. Pachecorrazo a este. Y sudando de los enemigos. Que me muero en directo. No puede ser. Sudando de los enemigos. Aquí, como veis, hay otras tres estatuas. Y lo que tenemos que hacer es el poder. El poder de infiltración. Vale. Y aquí. Es donde vamos a encontrar el casco de la armadura de los bárbaros. Ahí está. Esta imagino que la mejoraré junto a la fiera deidad. Así que si te ha servido el vídeo. Pues ya sabes. Dejate un like. Comentario. Hazte miembro. Comparte el vídeo. Dale al botón de gracias. Lo que quieras. ¿Vale? Hasta la próxima. Cracks. 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 Gracias.